Clavado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo Son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Trago de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Te fuiste no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Trago de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar En Reino Saca, Maulipas Los hombres son decididos Por eso los recordamos Cantándole sus corridos Han matado allá en Zacatecas A un federal de caminos Que era de verdad muy hombre Al peligro desafiaba Honor le hacía el uniforme Y al escuadra que él cargaba En las tachas tenía su nombre Javier Peña Peña Javier Peña se llamaba Javier su deber cumplía Cómo poder olvidarlo Cuando sonriendo decía La tristeza recordarlo Que me canten los bravos del norte El corrido de Gerardo Recuerdo aquella mañana Por cierto era martes 13 Ponte el chaleco de Maya Javier le decía al jefe Más de pronto sonó una metralla Y a los dos les dieron muerte No le dieron tiempo a nada Ya sabían que era valiente Le pusieron la emboscada Para poder darle muerte A Javier el valor le sobraba Porque era del mero norte Javier su deber cumplía Cómo poder olvidarlo Cuando sonriendo decía La tristeza recordarlo Que me canten los bravos del norte El corrido de Gerardo El mitigate road La tristeza recordaba La tremenda Que me canten los bravos Nada me importa cuando me besas De todo me olvido Cuando no miro tus lindos ojos Es un martillo Si tú supieras cuando te tengo Entre mis brazos Mucho disfruto De tus caricias Y tus encantos Nada me importa Lo que me digas Si yo te quiero Si yo te adoro Por eso grito a todo el mundo Que tú eres mi tesoro Si tú supieras Cuando te tengo Entre mil brazos Mucho disfruto De tus caricias De tus caricias Y tus encantos Nada me importa Lo que me digas Lo que me digas Si yo te quiero Si yo te adoro Por eso grito a todo el mundo Que tú eres mi tesoro Que tú eres mi tesoro Por eso grito a todo el mundo Que tú eres mi tesoro Que tú eres mi tesoro Que tú eres mi tesoro Y todos dicen Y todos dicen Que no te quiero Que no te adoro Confrere Si Y yo les digo Que mienten Mienten Que hasta La vida daría por Hay quien pudiera Mirarse en ellos A quien pudiera Besar los más Gozando siempre De sus destellos Ojos Más bellos Me he visto yo Lejos del ángel Que adoro tanto No tengo dicha Todo es llorar No tengo vida No tengo vida No tengo calma Me duele El alma De tanto amar Así, es que no tengo ¡Gracias! ¡Gracias! Maldito sea tu amor Cómo te estoy adorando Qué suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido ¿Pa' qué te fui a conocer, si eres un caso perdido? Si un día te fuiste de mí, si hoy vuelves demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué, si te es maldito que gano, mejor tú sigues feliz, y a mí que me lleve el diablo. Cantinas, muchas cantinas, recorro de arriba abajo. Estoy hasta el mero fondo, no puedo caer más bajo. Si un día te fuiste de mí, si hoy vuelves demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué, si te maldito que gano, mejor tú sigues feliz, y a mí que me lleve el diablo. ¡Gracias! 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 Voy a buscar a mi amor, voy a buscar un rinconcito en el cielo, para escondernos, tú y yo. Un rinconcito en el cielo, juntos unidos los dos, y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Música Para poder llegar a ti, es todo tan difícil, es todo tan difícil, para poder llegar. Fui tanto tiempo atrás de ti, pero nada me importa, pero nada me importa, solo quiero llegar. Música Es todo tan difícil, es todo tan difícil, para poder llegar. Me dicen siempre que no estás, pero ya no les creo, pero ya no les creo, no dicen la verdad. Música Yo no tengo la culpa que seas muy niña y que te guste el baile, que vivas peleando siempre con tu madre, porque no te dejas salir a bailar. Música Yo no tengo la culpa que seas muy niña y que te guste el baile, de tanto arreglarte siempre llegas tarde, por eso me gustas, te quiero mi amor. Música Para poder llegar a ti, es todo tan difícil, es todo tan difícil, es todo tan difícil, para poder llegar. Me dicen siempre que no estás, pero ya no les creo, pero ya no les creo, no dicen la verdad. Música 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 Vestida de color de rosa, como flor hermosa, te hace llorar. Música 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 Tus ojos, ojitos traviesos se han quedado impresos en esta canción, te pido Música 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 Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño, a mi no me falta nada, pa mi la vida es un sueño, a mi no me falta nada, pa mi la vida es un sueño, a mi no me falta nada, pa mi la vida es un sueño. Música 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 Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto en puerto, yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. Música Música El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo. Música Nomás el recuerdo que era, ya muerto, voy a llevarme. Música 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 Año del 71, el medio octubre corría, en Reino Sata, Maulipas, al despuntar Nuevo Día, y vieron a Chito Cano, no sé saber quién sería. Música 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 Que bonitos son los hombres, no se les puede negar. Música 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 matar con un balazo en la espalda él todavía se reía no los creía tan cobardes pampones o policías me pegaron por la espalda de frente no se podía se presentó John García a viar con la judicia para que maten a Chito trabajo les ha de dar no más salgan ni al camino sombreros van a sobrar de Reinos a Matamoros de Monterrey a Naredo anden con mucho cuidado agentes y pistoneros todavía soy chitocano y todavía no me muero ya con esta me despido sin agravios ni rencores lo que se presta se paga tengan presente señores si al cielo avientas mi haraga va en busca de los traidores cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía cuidadito si un amor trata de encontrar cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía mira hijito mira hijito un amor pronto al encontrar le pregunté cómo podría saber lo que la María me miró luego se sonrió no la busques hijo no la busques hijo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita busca amor nada más que amor le pregunté cómo podría saber lo que la María me miró luego se sonrió no la busques hijo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita busca amor nada más que amor cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía cuidadito si un amor trata de encontrar cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía mira hijito un amor pronto al encontrar le pregunté cómo podría saber saber lo que la María me miró luego se sonrió no la busques hijo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita busca amor nada más que amor busca amor nada más que amor busca amor nada más que amor no la busques nunca es como si no no lo hagan lo que la بマ es una toda la lo que no no lo que la no lo que lo hagan La rama del mesquite donde tú me esperabas Desde que tú te fuiste se comenzó a secar Sus hojas eran verdes y ya son amarillas Parece que comprenden que yo estoy sin vida La rama del mesquite igual que yo se muere Amor si algún día vuelves me vas a visitar Al panteón de los enamorados pero sobre mi tumba no vayas a llorar Mi cruz será La rama del mesquite Así sabrás Lo mucho que te quise La rama del mesquite y yo estaremos juntos Más no te pongas triste, todo tiene su final Música Mi cruz será La rama del mesquite Así sabrás Así sabrás Música Lo mucho que te quise La rama del mesquite La rama del mesquite y yo estaremos juntos Más no te pongas triste, todo tiene su final Música 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 Porque no No porque seas tú A quien amo más Voy a soportar Una mentira más Porque no Música No porque seas tú A quien quiero más Te voy a aguantar Otro capricio más Porque ya me cansé de estarte esperando Que te quedes A mi lado Porque ya me cansé de estarte rogando Que me sigas Amando Música 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 Tú sabes que te quiero Por eso te aprovechas Crees que te voy a aguantar Tus mentiras Tus caprichos Tu falsedad Y sabes que Y sabes que Si te los voy a aguantar Música Porque ya me cansé de estarte esperando Que te quedes Que te quedes A mi lado Porque ya me cansé de estarte rogando Que me sigas Amando Porque no Yo tengo un amorcito Que la quiero Que la quiero más Que a mi vida Por ella Me muero Y sabe bien Que es mi consentida A ella Le digo con cariño Mi piquito de oro Le gusta que la beses Y que le diga Mi lindo tesoro Ahí viene Mi piquito de oro Ahí viene A darme sus amores Ahí viene Mi piquito de oro Ahí viene Mi lindo tesoro Música Yo tengo un amorcito Que la quiero Más que a mi vida Por ella Por ella Por ella Me muero Y sabe bien Que es mi consentida A ella A ella Le digo con cariño Mi piquito de oro Le gusta que la beses Y que le diga Mi lindo tesoro Música Ahí viene Soy el más deliciado del mundo Soy el más deliciado del mundo Me dejó Me dejó la mujer Me dejó la mujer que tenía Ahora pierdo también a mi hijo Él jamás supo lo que era un padre Porque yo andaba siempre borracho Él pidiendo en la calle Mi limosna Para que yo siguiera tomando Música Una noche lluviosa de invierno Llegó el pobre hasta donde yo estaba Y me dijo perdón papacito Ahora sí que no me dieron nada Tengo hambre y también mucho frío Por favor hoy no me digas nada Música Pero yo ciego de tanta ira Le golpeé hasta casi matarlo Y le dije te vas a la calle Ya no pienso seguirte aguantando Ya no tienes ni casa ni padre Si no traes para seguir tomando Música Salió el pobre temblando de frío Y llorando por lo que le dije Mientras yo en la casa embrutecido Sabrá Dios que tanto lo maldije El alcohol y el sueño me vencieron Desperté casi ya amaneciendo Al abrir la puerta de la casa No creí lo que yo estaba viendo Música Ahí estaba mi hijo tirado Había muerto de hambre y de frío En su mano le hallé dos monedas Que me traiba pa' comprar más vino Y yo griago no oí que tocaba Y así el pobre murió en el olvido Por borracho perdí yo a mi hijo Y a mi esposa que tanto adoraba Yo les quiero pedir a los padres Que no le hagan un mal a sus hijos Tal vez Dios me mandó este castigo Por tirarme a la senda del vicio Música 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 Mentiste siempre al jurarme Que me amabas Música Igual que todas Te burlabas De mi amor Música Música Cosas que canto Con mi amargo Sufrimiento Música Música Un día con otro Tú también vas a llorar Música Estoy muy triste Porque tengo Que marcharme Música Música Lejos Lejos muy lejos Donde no Te vuelva a ver Música Pero me duele Dejar todo Lo que quiero Música Música Adiós ingrata Ahí te dejo Ahí te dejo Mi canción Música Música Recuerdos tristes Son los que Llevo en el alma Música Música Ella no me ama Y yo no Puedo olvidarla Música Diosito santo Como duele Recordarla Música Estoy muriendo Poco a poco Por amarla Si no regreso Es que no Pude olvidarla Música 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 Debajo Debajo De aquel Arbol Música Me pongo Yo a pensar Música Música De ver aquel Nidito Que muy solito Música 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 Paloma Palomita Música Música Regresa Por favor Música 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 No ves que tú Palomo Siempre Llorando Está Música Música Donde quiera que tú estés Yo te voy a encontrar Yo te voy a encontrar Tal vez herida estar Y no puedas volar Yo siempre buscaré Contigo quiero estar Debajo Debajo de aquel árbol Donde tu nidito está Música Música Paloma Paloma Palomita Música Música Regresa Por favor Música 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 No ves que tú Palomo Siempre Llorando Está Música Música Yo siempre buscaré Contigo quiero estar Música Debajo de aquel árbol Donde tu nidito está Música Música Ahora que hablamos De gente miedosa Música De mi chamaca Les diré una cosa Música Tiene miedo De ir al cine No Vaya a ser que yo le rime Música 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 A duras penas Va a pasear en coche Música Para volver A las siete de la noche Música Tiene miedo De ir al cine No Vaya a ser que yo me arrime Música 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 Por una vez que le tomé la mano Música Música Se fue corriendo Y vino con su hermano Música Música Tiene miedo De ir al cine No Vaya a ser que yo me arrime Música 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 Para volver Para volver A las siete de la noche Música Música Tiene miedo De ir al cine No Ve a ser que yo me arrime ¡Gracias! Por una vez que le tomé la mano Se fue corriendo y vino con su hermano Tiene miedo de ir al cine No, voy a hacer que yo me arrime Es una mujer bonita La que anduve pretendiendo La seguí por ocho meses Y apenas me está queriendo Chaparra de mi amor Chaparra de mi amor No me hagas sufrir ya tanto Tú dices que a otras quiero Y por ti yo ando pegando Te quiero, te quiero Te adoro, te extraño Así mi vidita Yo te lo juro Que te amo tanto Chaparra de mi amor Chaparra de mi amor No me hagas sufrir ya tanto No me hagas sufrir ya tanto Tú dices que a otras quiero Y por ti yo ando pegando Te adoro, te extraño Te adoro, te extraño Te adoro, te extraño Así mi vidita Así mi vidita Yo te lo juro Que te amo tanto Infiel Yo no entiendo por qué Tú has sido conmigo Tú has sido conmigo Si yo te entregué el corazón Mi pasión y mi nido Por él Olvidaste mi amor Y me hiciste una herida Después de jurarme ante Dios Ser fiel toda la vida Infiel En busca de amor Sembradora de penas De mí No tendrás el perdón Por mala y traicionera Infiel Te entregaste a él Destruyendo Destruyendo mi nido Con él Nunca vas a tener Lo que tienes conmigo Con él Lo que tienes conmigo Ya ves Ese fuego que ardió Se ha quedado extinguido Y aquel Y aquel Y aquel juramento de amor Lo aventaste al olvido Infiel En busca de amor Sembradora de penas De mí No tendrás el perdón Por mala y traicionera Infiel Te entregaste a él Destruyendo mi nido Con él Nunca vas a tener Lo que tienes conmigo Con él Nunca vas a tener Lo que tienes conmigo Ya se fue Lo que anhelaba Yo en mi corazón Mi golondrina Se fue Y me dejó Sin rumbo fijo Desaparecido Voló y voló Sin esperanza De que volviera Sin esperanza Sin esperanza De volverla a ver Porque se fue Sin decirme adiós ¡Ay golondrina! Dime que vuelves Junto a mi lado Tarde o temprano ¡Ay golondrina! Dime que vuelves Cuando regrese De nuevo el verano De nuevo el verano Nem aquel Desaparecido 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 Voló y voló Y voló Sin esperanza De que volviera sin la esperanza de volverla a ver porque se fue sin decirme adiós Ay golondrina, dime que vuelves junto a mi lado tarde o temprano Ay golondrina, dime que vuelves cuando regrese de nuevo el verano Que casualidad que nos encontramos hoy en este día Si dieras anoche soñé de ti Que me acariciabas y me despertabas con tus amores Que casualidad encontrarnos otra vez Hace mucho tiempo que no te miro como has estado Si vieras que venía pensando en ti Ahora aquí estamos, me da tanto gusto Sería el destino Que casualidad Que casualidad Música Hace mucho tiempo que no te miro como has estado Que casualidad Que casualidad Música Amigo, amigo, yo quiero que te vayas Que me comprendas Que ando buscando Que ando buscando Música No se me olvidar Ay por Dios, quien verá de mí Música Esa linterna tan opaca Música Tal vez lo fresco de la noche es tan serena Música No se me olvidar No se me olvidar Ay por Dios, quien será de mí Música Esa linterna tan opaca Música Tal vez lo fresco de la noche es tan serena Música No se me olvidar Música Ay por Dios, quien será de mí Música Extraño tus besos Estraño tus caricias Y aunque estén lejos Yo te siento aquí cerquita Música Estoy esperando Música Música Extraño tus besos Extraño tus caricias Música Música Besos y caricias Besos y caricias El cariño El cariño El cariño Que me dabas Que me dabas Lo dejaste Dentro de mis besos Dentro de mi pecho Y hoy espero Y hoy espero Que regreses Que regreses Para que me des Besos y caricias Besos y caricias Música 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 Ya todos sabían que era pistolero Ya todos sabían que era muy valiente Por eso las leyes ni tiempo le dieron El día que a Manzalva y cobardemente le dieron la muerte En Broadville estuvo un tiempo prisionero Y al ser sentenciado de ahí se fugó Se vino a Reynosa su pueblo querido Gerardo González en forma cobarde La muerte encontró Era decidido, miedo le tenían Sus enemigos y la policía A punta de bala lo hicieron pedazos No pudo salvarse, tenía en el cuerpo Catorce balazos En Broadville estuvo un tiempo prisionero Y al ser sentenciado de ahí se fugó Se vino a Reynosa su pueblo querido Gerardo González en forma cobarde La muerte encontró La muerte encontró Eres flor que al correr de los años No has perdido No has perdido jamás tu ternura Yo no he visto brillar Yo no he visto brillar las estrellas Me persigue una triste amargura Esos labios que al ser sentenciado Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron Hoy sonriendo me brindan desprecio Esos lindos ojitos azules Con que adornas graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciaran mi pena de muerte No he podido olvidar tu cariño No me culpes, te sigo queriendo Tú te encuentras muy lejos de aquí Yo me encuentro tu ausencia sufriendo Me despido florita del alma Me despido llorando y cantando Aunque nunca me vuelvas a amar No me importa, yo te sigo amando Esos lindos ojitos azules Con que adornas graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciaran mi pena de muerte No me importa, yo te sigo amando Buenos días, señor Dios, de rodillas aquí estoy Me perdona porque nunca, antes no había visitado Me perdona, señor Dios, hoy vine porque soñé A mi madre junto a usted Le pedía que me cuidara, por lo que era que yo andara Y que olvidara esa mujer Ella es mala, yo lo sé Pero no quiero entender Mi madrecita decía que usted todo lo podía, nunca lo quise creer Hoy quiero que me perdone y que me arranque del alma el amor de esa mujer Y le dice a mi mamita que ahí le mando un tierno beso y que ya lo visité Señor Dios, perdóneme por favor, por no haberlo visitado antes Ella es mala, yo lo sé Pero no quiero entender Pero no quiero entender Y le dice a mi mamita que ahí le mando un tierno beso y que ya lo visite Buenos días, señor Dios Recargado en la barra me encuentro De la vieja taberna del barrio Yo sin ti Yo sin ti poco a poco muriendo Dime tú, ¿dónde estás? Que no te hallo Que no te hallo De volver a estrecharte en mis brazos Dime cuánto te salgo debiendo Que a mi vida le has hecho pedazos Ven a ver Ven a ver lo que queda de un hombre Que en un tiempo te dio su cariño Ven a ver lo que has hecho de aquello Luego sigue, mujer, tu camino Ya sin fe, la esperanza perdida Ven a ver De volver a estrecharte en mis brazos Dime cuánto te salgo debiendo Que a mi vida le has hecho pedazos Ven a ver lo que queda de un hombre Que en un tiempo te dio su cariño Ven a ver lo que queda de un hombre Ven a ver lo que has hecho de aquello Luego sigue, mujer, tu camino Ven a ver lo que queda de un hombre Ven a ver lo que queda de un hombre El tiempo pasa Ven a ver lo que queda de un hombre Y no te puedo olvidar Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor Y no te puedo olvidar Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces estaba a punto De irte a buscar A veces estaba a punto Dime qué cosas me hiciste Que no te puedo olvidar Que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti